En este video les voy a hacer un curso completo de WordPress para principiantes. La idea es que con este video aprendan cómo instalar WordPress, cómo configurarlo, que sepan lo básico de la configuración, que sepan cómo crear una página. Básicamente lo más importante que hay que saber para comenzar en WordPress. Entonces no perdamos el tiempo, empecemos directamente. Primero, lo que tienen que saber, que para poder tener una instalación de WordPress, en el fondo para poder tener un sitio web, el requisito es fundamental primero tener una casa para nuestro sitio web. En este caso, la casa es el hosting. Probablemente ya escucharon alguna vez de lo que es el hosting. Esto es el hosting en palabras simples, es básicamente la casa de nuestro sitio web. Entonces hagan clic en el enlace que está en la descripción, van a llegar al hosting recomendado para este curso. Este hosting a mi parecer es el que tiene la mejor relación calidad-precio del mercado actualmente. Si usted ya tiene hosting, pueden adelantar al siguiente capítulo, pero si no tienen hosting, les recomiendo que sigan este tutorial con este hosting, porque así va a ser todo mucho más fácil, porque los pasos van a ser totalmente iguales. Perfecto, entonces acá arriba pueden elegir la opción de WordPress, eligen el plan WordPress Basic, hacen clic aquí. Perfecto, entonces bajamos un poquito. Acá vemos dos planes que son como pensados para WordPress. Entonces podemos elegir entre el plan WordPress Starter, que es para un sitio web, y el WordPress Unlimited, que es para sitios web ilimitados. Entonces si ustedes piensan tener más de un sitio web a futuro, les recomiendo este plan. Si no, si quieren probar solo con uno, entonces recomiendo este plan que está acá. La calidad es la misma, la diferencia es solamente que, como les decía, acá tienen solo para un sitio web, también tiene un dominio gratuito, también tiene tráfico ilimitado, también tiene WordPress preinstalado. De esta forma se instala WordPress automáticamente, entonces es súper fácil. Y tiene las otras características acá, como certificado CCL gratuito, etcétera. Así que elijan el que ustedes quieran. Perfecto, entonces ustedes tienen un dominio gratuito con el plan que eligieron. Entonces, por ejemplo, hacen clic acá. Y acá escriben el dominio que ustedes quieran, lo buscan, y si está disponible, lo ocupan. Como yo ya tengo un dominio, entonces simplemente voy a volver. Y voy a elegir esta opción que dice que ya tengo un dominio. El dominio que voy a elegir es cursowordpress.xyz, que ya lo tengo comprado anteriormente. Y voy a hacer clic en asignar. Perfecto, entonces acá simplemente hacen el pago, llenan toda la información para el pago. También una información para crear la cuenta, la cuenta de Dreamhouse. Entonces pueden llenar toda esta información acá. Acá es importante, asegúrense de no tener nada seleccionado, porque así el precio va a subir. En este caso sube 3 dólares, pero aún así, aunque sea muy poquito, lo podemos ahorrar. Tengo tutoriales acá en el canal, donde enseño cómo poner seguridad a una instalación de WordPress, a un sitio web WordPress, de forma totalmente gratuita. Así que yo creo que nos podríamos ahorrar esto. Entonces el precio por todo el año quedaría en 35.4 dólares, lo que es muy, muy, muy barato. Hacen clic en enviar orden. Una vez que hacen el pago, les llega un correo de bienvenida como este, donde les van a dar el acceso al panel de control y también el acceso al panel de WordPress. Entonces en este caso vamos a hacer clic en el acceso directo al panel de WordPress. Perfecto, entonces ya estamos acá en nuestra instalación de WordPress. Podemos revisar cómo se ve el sitio actualmente. Nos vamos acá arriba y hacemos clic en visitar el sitio. Vemos que así es como se ve actualmente. Está con el tema por defecto de WordPress. Eso lo vamos a ir modificando. Así que vamos a dejar el sitio bastante bonito. Entonces acá una de las primeras cosas que podemos hacer es irnos acá abajo donde dice settings. Ir acá a general. Y lo que vamos a hacer inmediatamente es cambiar el idioma. Vamos a cambiar el idioma inmediatamente para dejar esto en español y trabajar en español. Entonces acá donde dice side language elegimos el idioma y buscamos español y dejamos español. Entonces acá bajamos un poco y hacemos clic en save changes. De esa forma se va a cambiar todo a español. Como pueden ver, ahora ya está todo el menú, la barra lateral, todo en español. Entonces acá lo primero que pueden ver es que acá podemos manejar lo que es el nombre del sitio web, el título del sitio web. En este caso está el título con el nombre del dominio que elegimos, ¿cierto? Pero acá esto lo podemos modificar. Entonces, por ejemplo, seleccionamos ahí y podemos ir curso de WordPress. Entonces vamos a poner eso, por ejemplo. Entonces curso de aquí, por ejemplo, curso de WordPress de Rodrigo Olivares, por ejemplo, ¿cierto? Entonces seguimos llenando acá los datos y bajamos y nos damos cuenta que básicamente eso es lo más importante, ¿cierto? Acá aparece el nombre del dominio que ustedes eligieron. Súper bien. Acá va a aparecer el correo electrónico que ustedes eligieron para el administrador en este caso. Acá pueden elegir la zona horaria, el formato de la fecha. En este caso, por ejemplo, se ve así, junio 22, pueden dejarlo, por ejemplo, así como día, mes, año. Entonces en este caso, por ejemplo, lo voy a dejar así. El formato de la hora, podemos dejarlo así con este formato, hasta 24 horas, por ejemplo. Y que el día de la semana comience, el primer día de la semana sea lunes, ¿cierto? Hay otros países que eso es diferente, entonces acá uno lo puede seleccionar. Entonces esa es la configuración básica de esta parte que son los ajustes generales. Entonces pasemos a los siguientes tipos de ajustes que son los ajustes de escritura. Entonces bajamos acá un poquito y hacemos clic en escritura. Perfecto. Entonces acá básicamente aparece cuál va a ser la categoría por defecto. Nos va a hacer sentido un poquito más adelante. Entonces pasamos acá a lectura. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar una página, podríamos crear una página en este momento. Y entramos acá a páginas, añadir páginas. Podemos poner una página y podemos dejarla como página de portada, por ejemplo. Todo esto también lo vamos a ver más adelante, pero en este caso dejémoslo así, que aparezcan las últimas entradas. Acá abajito algo que quiero mencionarles que es importante que sepan, que a veces he visto tutoriales que no los mencionan. Y después pasa que los sitios web no los encuentran nunca en Google y es porque a veces puede estar seleccionada esta opción. Básicamente si esa opción está seleccionada, le estamos diciendo a los motores de búsqueda, por ejemplo, Google, no nos indexen. Es como decirle, por favor, nosotros somos invisibles para ustedes. Entonces, si nosotros sacamos este check, acá los motores de búsqueda nos van a poder encontrar, nos van a poder indexar. Esto es básicamente útil para la etapa de creación de un sitio web. Si queremos que no se indexe nada de este periodo de creación, cierto que pueden estar cosas incompletas, pero básicamente no lo recomiendo porque sinceramente, si nosotros no tenemos contenido en nuestro sitio web, no tenemos nada. Tenemos, por ejemplo, poco contenido, pocas cosas y la realidad es que Google no lo va a indexar de todas formas. Así que yo no me preocuparía de esto, nunca tendría esto seleccionado de esta forma. Entonces, importante que tengan esto acá deseleccionado en este caso, sin este check. Si quieren que Google y los buscadores encuentren tu sitio. Así que, ojo con eso, importante dejarlo así sin seleccionar. Entonces, hacemos clic acá en guardar cambios. Lo siguiente en importancia que yo creo que tienen que saber ahora es cómo modificar la contraseña de WordPress en el caso que quieran cambiarla, en el caso que se les pierda. Es importante esto porque es de las cosas frecuentes para los principiantes que pueden tener dudas, cierto. Entonces, se van acá arriba. Si se fijan acá arriba en esta esquina, va a aparecer el correo de ustedes o el nombre de usuario de ustedes que crearon al principio. Entonces, acá simplemente hacen clic en editar el perfil. Acá bajan un poquito. Y acá abajo está la posibilidad de cambiar la contraseña, cierto. Acá pueden hacer clic acá en establecer una nueva contraseña. Va a aparecer una contraseña sugerida, nueva, bien segura, bien larga. Por eso se ve como difícil, cierto. Pero mientras más complicada se vea, más segura es. Entonces, pueden tomar esta contraseña que les sugieren o crear una nueva. Acá les va a ir diciendo si la contraseña es fuerte, si no es fuerte, etcétera. Es importante que sigan un poquito las indicaciones de esto para asegurarse de tener una contraseña segura. Entonces, cuando ya tengan la contraseña, ustedes hacen clic acá en actualizar el perfil y se actualiza la contraseña. Entonces, para que sepan que lo pueden hacer de esa forma también. ¿Ok? En este caso, no la voy a cambiar. Entonces, por ejemplo, les quiero enseñar inmediatamente cómo ingresar al panel de WordPress. En el caso que, por ejemplo, no quieran ingresar directamente a DreamHost, al panel de control del hosting. Hay una forma en la que pueden ingresar directo, súper fácil. Y que es la que yo les recomiendo que ocupemos de aquí en adelante. Entonces, por ejemplo, nos vamos acá arriba. En la esquina está el usuario de ustedes, cierto. Entonces, hagan clic en salir. Perfecto. Entonces, si se fijan, acá ya está la página como para poder ingresar usuario o contraseña e ingresar al panel de WordPress. Siempre esta página van a poder ingresar de esta forma. Por ejemplo, está el nombre de dominio de ustedes. Es slash wp-admin. Entonces, recuerden esa dirección. Esta es la forma más fácil de ingresar a cualquier tipo de sitio web WordPress. Nombre de dominio, slash wp-admin. Entonces, hacen clic ahí. Perdón, hacen Enter. Y ahí les pide el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña. Entonces, ahí ustedes ingresan los datos que ustedes ya tienen. Y hacen clic en acceder. A mí me gusta, por ejemplo, dejarlo acá con este check para decir que nos recuerde. De esa forma, no vamos a necesitar ingresar el usuario o contraseña cada vez que ingresemos a nuestro sitio web. Entonces, por si quieren usar eso, también lo pueden hacer. Yo voy a hacer clic aquí en acceder. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo entrar a WordPress, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como yo les había mostrado, el sitio web se ve así actualmente, ¿cierto? Se ve horrible. Viene con este tema por defecto que no es muy bonito en realidad. Así que vamos inmediatamente a cambiar un poquito la apariencia de nuestra instalación de WordPress, ¿cierto? Vamos a cambiar un poquito la apariencia de nuestro sitio web. Entonces, como este es un tutorial básico de WordPress, vamos a hacer todo de la forma más fácil posible. Entonces, les voy a enseñar cómo instalar un tema. ¿Qué es un tema? Quizá ustedes se preguntan. Un tema es básicamente toda la apariencia, toda la gráfica de un sitio web. Como ustedes ven, se veía súper feo, ¿cierto? Como está actualmente. Está con este tema. Este es el tema que está activo actualmente, ¿cierto? Entonces, es un tema que está por defecto acá en WordPress, que lo hizo el equipo de WordPress. Entonces, la verdad es que no es muy bonito. Tenemos esta otra opción acá también, que está por defecto, que tampoco es muy bonita, la verdad. Son temas como muy simples. Entonces, tampoco me gusta. Y tenemos esta otra opción, que tampoco es muy bonita. ¿Cierto? Es muy minimalista, pero en este caso podemos elegir algo un poquito mejor. Ok, entonces en esta lección les voy a enseñar cómo instalar un tema. En el fondo, cómo cambiar la gráfica de nuestro sitio web. Cómo poder instalar una plantilla que haga que todo se vea más bonito, que todo se vea mejor, inmediatamente, solo con un par de clics. Esa es la magia de WordPress, que podemos ir haciéndole cambio a nuestro sitio web fácilmente, solamente con un par de clics. Entonces, por eso a tanta gente le gusta, porque podemos manejar un sitio web sin necesidad de saber programar, sin necesidad de saber cosas muy complicadas. Entonces, vamos a cambiar el diseño de nuestro sitio web. Simplemente nos vamos acá arriba y decimos añadir nuevo. Perfecto. Entonces, acá vemos que ya tenemos un listado de temas que podemos elegir, ¿cierto? Por defecto está seleccionado acá los populares. En el fondo, acá están elegidos los más populares, los que la gente instala más actualmente. Entonces, acá vemos bastantes conocidos para mí. En este caso, por ejemplo, está Hello Elementor, que es un tema súper sencillo. Está Astra, que es uno de los temas más populares. También está un poquito más abajo Cadence, está GeneratePress. Conozco mucho de estos temas y hay algunos que son muy buenos, otros que no tanto. En este caso, como es un tutorial para principiantes de WordPress, vamos a instalar uno que está consolidado, que la verdad es que sabemos que funciona bien y que es rápido. Entonces, vamos a elegir este, que se llama Astra. Hacemos clic acá. Inmediatamente ustedes van a saber que un tema es bueno en WordPress cuando vean, por ejemplo, el detalle del tema. En este caso, por ejemplo, acá vemos las valoraciones. Vemos que tiene 5.076 valoraciones positivas, 5 estrellas. Entonces, vemos que es un tema que a la gente le gusta, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vayan sabiendo cómo funciona todo. Entonces, por ejemplo, si no quisieran seguir el tutorial con el tema que yo les digo, si fueran muy rebeldes, por ejemplo, está bien, cada uno toma sus decisiones, pero yo les sugiero seguir el tutorial con el tema que voy a elegir yo porque se va a hacer más fácil. Pero para que sepan que si empiezan a buscar otros temas, cómo elegir algo que es bueno, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, este tema también me gusta. Se llama GeneratePress y como ven acá también tiene muchas valoraciones positivas. 5 estrellas, 1.330 valoraciones positivas. Entonces, así ustedes pueden ir sabiendo qué es bueno y qué no. Entonces, ese dato se los dejo ahí porque así, independiente de lo que elijan, que sea un plugin, un tema, ya vamos a ver lo que son los plugins, pero elijan en base a valoraciones, elijan algo que vean que la gente lo ocupa y que la gente dice, este tema, este plugin es bueno. Entonces, les doy ese detallito ahí porque así, de esa forma, de aquí en adelante, cuando ustedes quieran elegir un plugin, un tema, van a saber cómo poder buscar una información para poder ver si en realidad es lo que están eligiendo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver las valoraciones de este tema y cómo es el tema por defecto que les comentaba y que en realidad a mí personalmente no me gusta mucho. Aparentemente no soy solo yo porque tiene 49 valoraciones y no es tan positivo, ¿cierto? Solo 3 estrellas. Entonces, así ustedes van a poder elegir por ustedes mismos. Pero, como les digo, en este tutorial vamos a elegir este tema que se llama Astra. Astra es buenísimo. Entonces, hacemos clic en instalar. Y después hacemos clic en activar. Perfecto, tema activo. Entonces, aquí ya podemos visitar el sitio. Vamos a ver cómo se ve actualmente. Cambió un poco, ¿cierto? Aún se ve mal, aún se ve feo, pero vemos que ya cambió algo. Ok, es porque ahora está instalado Astra totalmente por defecto, totalmente vacío. Nos vamos a apariencia, opciones de Astra. Acá es donde dice más de 180 plantillas de inicio. Hacemos clic en instalar plugin importador. Entonces, este va a ser el plugin de Astra que nos va a permitir instalar la plantilla que se va a ver totalmente profesional. Entonces, en minutos vamos a poder tener un diseño profesional totalmente gratuito. Aquí, bueno, aquí ya se instaló esto. Entonces, acá bajamos un poquito y hacemos clic en Build Your Website Now. Entonces, acá vamos a elegir este constructor visual. Vamos a elegir acá Elementor. Hacemos clic. Perfecto. Entonces, acá tenemos muchas plantillas que podemos elegir. En este caso, todas las que no dice Premium las pueden elegir. Las que dice Premium son pagadas, se pagan aparte, pero todas las que no dice Premium son gratuitas. Así que, como pueden ver, hay muchas opciones. Entonces, aquí vamos a elegir el primero de la lista que se llama Love Nature. Entonces, por ejemplo, lo podemos revisar. Hacemos clic aquí. Y así es como se va a ver nuestro sitio. Así es como se va a ver nuestra página web. Podemos bajar algo un poquito. Entonces, tiene un diseño bastante limpio. Me gusta bastante claro. Me gusta este tipo de diseño así. Los sitios web así como espaciosos, limpios, con letras, con tipografías claras. Me gustan bastante. De hecho, este tipo de sitios web actualmente funcionan muy bien. Este tipo de sitios web que son, de cierta forma, un poco minimalistas. Por ejemplo, hay marcas como Apple. La mayoría de las marcas como de tiendas son de este estilo actualmente. Entonces, es por esto, porque es como la tendencia. Entonces, por ejemplo, acá pueden bajar un poquito y pueden revisar. Incluso acá podemos inmediatamente seleccionar un logo. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, ocupémoslo. Hacemos clic acá en Skip and Continue. Vemos que tenemos varias opciones de personalización inmediata. Acá, por ejemplo, podemos elegir colores, fuentes. Por ejemplo, incluso podríamos probar acá un poquito cómo cambia esto. Acá podemos incluso jugar con colores. Es, por ejemplo, podemos cambiar la paleta de colores. Yo la voy a dejar así por defecto. Después podemos modificarlo un poco más adelante. Podemos incluso cambiar fuentes. Por ejemplo, está por defecto con esta, ¿cierto? Pero podemos inmediatamente ir viendo cómo se ve con otras fuentes. Por ejemplo, esas Poppins, Hilato, Monserrat, Hilato, Rubik, OpenSense. Varias opciones, ¿cierto? Personalmente me gusta la que está por defecto. Entonces, la vamos a dejar ahí. De hecho, por algo me atrajo la plantilla. Porque me gustó la fuente también. Pero para que sepan que todo eso se puede modificar, ¿cierto? De hecho, eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, dejemos la plantilla como está por defecto. La vamos a modificar totalmente. Pero eso va a ser más adelante. Entonces, por ahora la vamos a seguir importando. Entonces, hacemos clic en Continue. Acá ustedes pueden llenar estos datos. Yo ya estoy registrado, así que no voy a hacer esto de nuevo. Y acá es importante que acá en las opciones avanzadas dejen todos estos checks habilitados. Porque así va a importar, por ejemplo, widgets, plugins asociados. Entonces, nos vamos a ahorrar bastante tiempo porque esto va a instalar, va a importar todo. Entonces, por ejemplo, el plugin de formulario contacto. No vamos a tener que instalarlo aparte. Elementor. No vamos a tener que instalarlo aparte. Entonces, acá esto hace todo por nosotros. Entonces, asegúrense de dejar todo esto seleccionado acá. Acá, si quieren, sacan esto para no compartir data. Pero bueno, esto en realidad es como para ir mejorando los productos por si hay errores, cosas así. Pero bueno, ustedes eligen si quieren o no dejar seleccionado esto. Entonces, aquí simplemente hacen clic en Submit and Build My Website. Entonces, como les decía, se van a instalar todos los componentes requeridos, se va a activar todo. Así que simplemente acá esperar un poquito y todo esto se va a hacer automáticamente. Así que yo por mientras me voy a tomar un café y ya vuelvo. Perfecto. Entonces, hacemos clic en View Your Website. Fue súper rápido. No alcancé ni a tomarme el café. No alcancé ni a buscarlo. Boom. Entonces, así es como se ve nuestro sitio. En un par de clics. Está igual a como estaba el ejemplo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, empecemos a editar esta página. Juguemos un poquito con esta página para que vean cómo se puede editar, cómo la podemos personalizar. Ok. Entonces, acá arriba vemos que tenemos dos opciones para editar la página, ¿cierto? Vemos esta que dice Editar la página y esta que dice Editar con Elementor. Hagamos clic en la primera. Editar la página. Quiero explicarles un poquito la diferencia. Así rápidamente van a entender esto. Acá. Cierren acá. Perfecto. Entonces, acá vemos que dice Home. En el fondo, en nuestra página de inicio. Vemos que aparentemente no tiene nada, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos clic acá en Editar con Elementor, se abre el editor visual. Y aquí tenemos el acceso a la página como para poder editarla. Entonces, por ejemplo, acá simplemente al hacer clic acá, por ejemplo, en este texto, podemos ir borrando y podemos ir escribiendo lo que nosotros queramos. Entonces, así, súper fácil podemos editar. Esto que está acá, esta forma de ver esto, esto es Elementor. Este es el editor visual que permite que modifiquemos esta página, por ejemplo, súper fácilmente. Simplemente escribiendo ahí, por ejemplo, si queremos escribir acá, por ejemplo, curso de WordPress. Y acá, por ejemplo, bienvenidos. Voy a cerrar eso ahí para que veamos cómo se ve. Entonces, para guardar, hacen clic acá en Actualizar. Después, hacen clic acá en ese ojito para previsualizar los cambios. Y así es como se ve la página actualmente con el cambio que hicimos. Entonces, para que vean que es súper fácil, ¿cierto? Voy a cerrar acá. Entonces, básicamente, esto es Elementor, ¿cierto? Poder ir modificando nuestra página de una forma visual. Vale, perfecto. En este caso, por ejemplo, no quiero este texto que está acá. Entonces, simplemente lo elijo. Hago clic en Suprimir en el teclado. Y listo. Así ya lo pude borrar. Por ejemplo, acá quiero cambiar este botón y que no diga Get Started, sino que diga Comencemos. Entonces, por ejemplo, acá donde dice Texto, voy a escribir Comencemos. Entonces, por ejemplo, lo siguiente que vamos a hacer, les voy a enseñar cómo cambiar la imagen que está acá en el fondo de nuestra sección principal. Probablemente ya se estaban preguntando cómo hacer eso, ¿cierto? Entonces, para eso, ustedes ven acá que todo esto lo contiene todo este recuadro celeste que está acá arriba, ¿cierto? Esto es una sección. Entonces, por ejemplo, acá hacen clic en este ícono y dice Editar sección. Y aparecen acá en la barra lateral todas las propiedades de esa sección. Bien, como ya vimos, en realidad acá en Elementor, todo lo que nosotros, por ejemplo, le hagamos clic, en este caso, por ejemplo, este botón, inmediatamente vemos que acá en la barra lateral están las opciones de ese botón. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar el texto, podemos poner un enlace, otro ícono, el tamaño, todo. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros queramos editar en Elementor, simplemente le hacemos clic. Acá, por ejemplo, este es un encabezado, el que dice curso de WordPress, entonces lo podemos modificar acá. Podemos modificar el texto, por ejemplo, el estilo. Si acá yo quisiera que esto, por ejemplo, tuviera una sombra al texto, por ejemplo, podemos modificar la sombra así, como pueden ver. Por ejemplo, si quisieran cambiarle el color, hacen clic acá, en este caso es blanco, pero, por ejemplo, acá lo pueden dejar negro. Pueden jugar con el color, ¿cierto? Vamos a dejarlo en blanco. Vamos a volver a blanco. Entonces, por ejemplo, como cambiamos el fondo, hacemos clic en editar sección, como les comentaba. Y acá nos vamos a estilo, y acá en estilo aparece la imagen. Acá, como en este tab que se llama fondo, aparece la imagen. Entonces, simplemente con hacer clic acá. Perfecto, entonces acá, acá donde dice imágenes gratuitas, esto se conecta con Pixabay. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, acá, laptop. Un computador, ¿cierto? Entonces, como es un curso de WordPress, quiero poner así como alguien trabajando, como un computador. Algo así como para la imagen de la sección principal. Algo sencillo. Yo creo que esta me gustó. Vamos a hacer clic acá en insertar medio. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va viendo. Hacemos clic en actualizar. Hacemos clic acá en previsualizar cambios. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a volver acá. Vamos a hacer más cambios. Entonces, acá, por ejemplo, en esta sección de servicios, por ejemplo, acá voy a poner servicios. Entonces, acá, imagínense, pueden poner las fotos de los servicios que ustedes hagan, productos que vendan, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Si quieren destacar algo en particular, lo pueden destacar acá, con fotos, con este texto, pueden modificar esto. Entonces, por ejemplo, acá les voy a enseñar cómo modificar esto. Al igual que como hicimos con la foto de la primera sección, simplemente seleccionando el elemento. Acá en contenido aparece imagen. La seleccionamos. Y aquí ya la vamos a poder cambiar. Si queremos modificar el texto, súper fácil también. Por ejemplo, acá, si quisiéramos decir que, por ejemplo, tenemos un servicio de posicionamiento web o SEO. Por ejemplo, entonces, así, súper fácil, podemos ir cambiando el texto y poniendo las descripciones de lo que queramos. Acá también es súper fácil, por ejemplo, si quisiéramos cambiarlos de posición, simplemente lo tomamos acá y lo ponemos acá al lado y los cambiamos de posición. Súper fácil. Entonces, pueden hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí vamos a actualizar y vamos a bajar. Este texto también lo podemos modificar. Súper fácil. Igual, acá pueden escribir lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo también acá, para que sepan que acá también lo pueden hacer. Tienen esas dos formas. Tienen acá en la barra lateral y también directamente en el elemento. Por ejemplo, si quieren cambiarle el estilo. Por ejemplo, quisieran cambiar el estilo. Acá se van a tipografía. Hacen clic acá. Familia, para cambiar el tipo de tipografía. Por ejemplo, así cambian la tipografía. Súper fácil. Para ir atrás, si algo lo quieren deshacer, se van acá abajo, al historial, y se van el paso que ustedes quieran atrás. Por ejemplo, ahí volvemos al paso anterior. Así, súper fácil. Y si hacen un cambio, también, haciendo en el teclado Control-Z, también pueden volver atrás. Entonces, yo creo que hemos ocupado el Control-Z alguna vez, ¿cierto? Como para deshacer. Entonces, pueden hacerlo acá también. Acá bajamos un poquito más. Entonces, acá vamos a avanzar rápido. Básicamente, en cualquier sección pueden hacer lo mismo. Si quisieran agregar una sección nueva, imagínense que... Imagínense, vamos a ver cómo se ve hasta el momento. Hice clic en Previsualizar. Bajamos. Imagínense que quieren tener una sección acá, después de la de preguntas, pero antes del pie de página. Entonces, simplemente se van acá a Elementor. Y acá pueden crear una sección nueva, abajo de esta. Pueden hacerla con los controles de Elementor. Pueden ocupar una plantilla. O pueden ocupar también bloques de Astra. En este caso, estos son los que son más completos. Entonces, por ejemplo, les sugiero que hagan clic acá. Y acá hagan clic en Bloques. Y ya podemos buscar bloques que podemos elegir que son súper funcionales porque podemos elegirlos por tipo de funcionalidad. Por ejemplo, si quisiéramos acá un bloque de contacto. Entonces, hacen clic aquí en Contact. Y aparecen todos estos bloques de contacto, como para hacer un formulario de contacto. Si quisieran, por ejemplo, poner estadísticas, algún tipo de estadísticas de su servicio, por ejemplo. Si quisieran traer un portafolio, poder poner como una galería de imágenes, también lo pueden hacer. Si quisieran poner simplemente ítems de imagen con texto, también lo pueden hacer. Si quisieran poner algunos testimoniales, testimonios de clientes, cosas así, también lo pueden hacer. Si quieren poner llamado a la acción, como para poner algún botón para que lo lleve a algún lugar, también lo pueden hacer. La verdad es que, como les digo, si quisieran poner fotos de un equipo, entonces también tienen todos estos tipos de bloques que pueden elegir. En este caso, veamos algo que le falte a esta página. Entonces, por ejemplo, algo que le falta, una sección de testimonios. Por ejemplo, imagínense que estamos creando una página como para un negocio. Entonces, podemos poner una sección de testimonios donde pongamos lo que nuestros clientes opinan de nosotros. Entonces, así los clientes, los visitantes que estén llegando a nuestra página van a decir, parece que el servicio de ellos es bueno porque toda esta gente dice acá que les gustó. Interesante. Entonces, podemos hacer algo así, ¿cierto? Entonces, hacemos clic acá y acá, perdón, acá nos vamos a los bloques y acá buscamos testimonials. Testimonials, ahí sí. Y podemos buscar cualquiera de estos que nos guste. Entonces, pongamos uno sencillo, por ejemplo, ¿cierto? Uno que sea, no sé, tres clientes, por ejemplo. Por ejemplo, este puede ser. Claro, acá clientes felices y lo que opinó cada uno de ellos. Hacemos clic en importar bloque. Perfecto, y vemos que se incorporó el bloque. Entonces, se integra súper bien, ¿cierto? De hecho, podemos actualizar. Podemos inmediatamente ir a ver cómo se ve. Hacemos clic acá. Actualizamos acá, por ejemplo. Y acá bajamos. Y claro, ahí está nuestra sección de testimonios al último. Perfecto, ¿qué tal? Acá tenemos un testimonio, de hecho. Este no lo había visto. De hecho, podríamos sacar este quizás y reemplazarlo por este. Bueno, ahí ustedes decían. Si quieren, por ejemplo, hacer eso, les voy a enseñar también cómo hacerlo. Por ejemplo, imagínense que acá modificamos esto un poquito. Entonces, por ejemplo, acá pueden poner lo que dicen nuestros clientes. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, imaginen. Esto, de hecho, me sirve para enseñarles esto. Imaginen que quieren poner esa sección acá, en vez de esta, ¿no? Tenemos varias formas de hacer eso, en realidad. Pero una sencilla, nos podemos ir acá a Navigator, acá abajo. Y se abre esta ventanita, que de hecho la pueden mover hasta donde ustedes quieran. Y interesante acá, que vemos que estamos en esta sección, ¿cierto? Esta es la sección que acabamos de seleccionar, en la que estamos. Entonces, simplemente ustedes pueden llevarla más abajo. Por ejemplo, quieren dejarla como la última sección. Y ahí se fue al último. Entonces, así movimos esta al fondo. Si quisiéramos sacarla, por ejemplo, podríamos hacer clic acá y borramos la sección. Entonces, para llevar hasta arriba, hacemos lo mismo. Entonces, la queremos llevar, por ejemplo, la queremos dejar como la segunda sección, ¿cierto? Entonces, simplemente la dejamos ahí, por ejemplo. Quedó en la segunda posición. Ahora subimos y vemos que después de la sección principal, inmediatamente aparece la sección que nosotros pusimos. Entonces, así pueden modificar súper fácil el orden de las secciones. Súper fácil modificarlo como ustedes quieran. Pueden actualizar, por ejemplo, ahí. Vamos a revisar de nuevo. Acá está actualizando. Entonces, vemos que ahora esta sección quedó en la segunda posición. ¿Qué tal? Muy fácil, ¿no? Perfecto. Entonces, volvamos acá. Vamos a volver acá al editor. Entonces, en este caso, lo siguiente que quiero hacer es modificar el menú. De partida, quiero dejarlo en español para que ustedes ya sepan cómo hacer eso. Porque editar, por ejemplo, todos estos textos ya lo saben hacer, ¿cierto? Ya saben, por ejemplo, aquí cómo poner estos textos, reemplazarlo con lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, si quieren ocupar esta plantilla, voy a enseñarles cómo modificar el menú, cambiar el nombre de las páginas, etc. Entonces, simplemente nos vamos acá a personalizar. Acá, en esta barra de arriba, a personalizar. Y acá bajamos un poquito y hacemos clic acá en menú. Elegimos main menu, que es el menú principal. Vamos a cerrar este mensajito acá, ¿cierto? Tenemos este menú. Entonces, acá, por ejemplo, haciendo clic en esa flechita, acá, entonces, simplemente podemos, por ejemplo, acá poner inicio. Y ya, ahora, esta página se llama inicio. En este caso, está de about. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, nosotros. Acá, en services, voy a poner servicios. Y contacto, contacto. Perfecto. Entonces, hacemos clic en publicar. Y se cambió el menú, ¿cierto? Ok. Vamos a salir de aquí. Hacemos clic en la cruz. Perfecto. Entonces, ahí ya el menú está ok. Otra cosa que no me gusta es que diga index.php. Eso lo podemos solucionar rápidamente. Nos vamos al escritorio. Nos vamos acá a ajustes. Enlaces permanentes. Entonces, acá, cambiamos por nombre de la entrada. Bajamos. Hacemos clic en guardar cambios. Listo. Volvemos. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser insertar un logo. Vamos a cambiar este logo que está acá por defecto. Entonces, vamos a poner un logo nuestro. Hacemos clic en personalizar. Perfecto. Entonces, para llegar rápido, simplemente hacemos clic acá en el lápiz encima del logo. Entonces, rápidamente nos va a llevar a la sección donde tenemos que cambiar el logo. Entonces, también ese es un truquito. Entonces, por ejemplo, acá hacemos clic en título y logotipo del sitio. Y acá, en este caso, podemos hacer clic en cambiar el logotipo. Perfecto. Entonces, vamos a subir una imagen. Hacemos clic en subir archivos. Seleccionar archivos. En este caso, tengo, por ejemplo, este logo que ocupé en un tutorial, donde enseñé cómo hacer una tienda online. Aprovechemos este logo porque tiene el fondo transparente. Entonces, va a quedar bien. Entonces, hacemos clic en seleccionar. Acá le pongo que omitir el recorte. Ok. Entonces, ahí quedó el logo. Ahí ya quedó insertado el logo, ¿cierto? Obviamente, se ve muy pequeño. Por ejemplo, acá bajamos un poco y acá donde dice ancho logotipo, lo puedo agrandar un poquito. Entonces, por ejemplo, lo puedo dejar, no sé, ahí en 115, por ejemplo. Entonces, hacemos clic en publicar y queda el logo ahí. Perfecto. Entonces, aprovechemos también de modificar este botón de acá. En este caso, la plantilla venía con un número de teléfono. Pero acá podemos poner lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos escribir suscríbete. Y, por ejemplo, ponemos un enlace a un formulario para suscribirse a una lista de correos, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Por ahora, entonces, no voy a enlazarlo a nada. Entonces, simplemente voy a hacer clic ahí en publicar. Ok. Hacemos clic en la cruz. Entonces, vamos a ver cómo vamos hasta el momento. Perfecto. Vamos avanzando. Entonces, así ya saben cómo modificar la cabecera, cómo poner un logo, cómo modificar el menú. Cómo, por ejemplo, modificar ese botón también. Acá, por ejemplo, pueden ver que el menú inmediatamente se replicó acá abajo. Entonces, quedó bien arriba, abajo. Esto que está acá también lo podrían modificar fácilmente. Entonces, por ejemplo, hagan clic en personalizar. Acá bajamos. Hacemos clic acá donde está el lápiz. Perfecto. Entonces, acá pueden modificar ese texto. Si no les gustara, también pueden hacer clic acá. Entonces, de esa forma lo pueden eliminar. Entonces, hacen clic en publicar. Hacen clic acá en la cruz. Como ya sabemos, hacemos clic en la cruz. Y vamos a salir de esta vista de edición, de personalización. Y vemos cómo se ve el sitio web actualmente. Esta barrita que está acá, solo aparece para el administrador del sitio web. El usuario con el que estamos ahora. Pero las personas que entren al sitio web no van a ver esto. Por ejemplo, lo van a ver así. De hecho, veámoslo como lo va a ver cualquier persona. Entonces, por ejemplo, para eso podemos abrir una ventana incógnita. Entonces, así lo van a ver los demás, ¿cierto? Sin esa barrita arriba de administración de WordPress. Ok, lo siguiente que es importante que les enseñe cómo modificar es el formulario de contacto. Entonces, hacemos clic ahí en contacto. Entonces, hacemos clic en editar con Elementor. Perfecto. Entonces, aprovechando que estamos acá, modificamos acá, por ejemplo. Ponemos contacto. Entonces, este es el formulario. Como podemos ver, es un control. De hecho, si nosotros hacemos clic, vemos que no nos aparecen las propiedades normales acá que habíamos visto anteriormente en Elementor. Acá simplemente aparece este código. Entonces, en este caso, es este que dice 17, ¿cierto? Ok, entonces recordemos esto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá lo que podemos hacer es modificar todo lo que está afuera de este formulario de contacto. Entonces, por ejemplo, acá podemos cambiar esto por... Por ejemplo... Entonces, acá, por ejemplo... Y acá ponemos un correo electrónico. Acá podemos cambiar esto por teléfono y poner un número de teléfono. Y así, ¿cierto? Incluso acá podemos poner enlaces a redes sociales. Entonces, por ejemplo, si tienen un Instagram, pueden poner simplemente el enlace acá. Entonces, aquí simplemente ponen el enlace al Instagram de ustedes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, así, instagram.com y el nombre de tu negocio, por ejemplo. Entonces, de esa forma pueden hacerlo. También, por ejemplo, para Twitter, para YouTube, en este caso. Y, por ejemplo, si no tuvieran... Imagínense que no tuvieran, por ejemplo, Twitter o no tuvieran YouTube. En este caso, por ejemplo, podríamos cambiarlo por otra cosa. Entonces, simplemente nos ponemos acá y buscamos otro ícono. Buscamos, por ejemplo... Imaginemos que... A ver, queremos... Imaginemos que tienen un WhatsApp, ¿no? Que quieren como dar su WhatsApp. Entonces, buscamos WhatsApp... Hacemos clic en insertar. Entonces, acá podemos poner el enlace en nuestro teléfono. Entonces, acá, súper fácil, pueden enlazar a redes sociales, a todas las redes sociales. Así que, pueden hacer eso acá. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer funcionar este formulario, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer clic acá abajo para no perder estos cambios que hicimos. Hacemos clic en actualizar. Y nos vamos a ir a modificar este formulario de contacto. Entonces, vamos a volver al escritorio. Perfecto. Entonces, vemos que acá en la barra lateral está esta opción que dice WP Forms. Entonces, hacemos clic ahí donde dice todos los formularios. Ok, y vemos que tenemos en este caso solo uno acá en la lista, ¿no? Entonces, ¿se recuerdan ese código que habíamos visto en Elementor con el número 17? Bueno, este es. Entonces, acá fácilmente podemos hacer clic en editar y vamos a poder modificar ese formulario. Perfecto. Entonces, este es el formulario. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros queremos que acá diga nombre, ¿cierto? No que diga Your Name. Entonces, por ejemplo, editamos ahí, ponemos nombre. Acá, en avanzado, está el campo que está como por adentro, porque ese es el que está afuera y este es el que está dentro del campo de texto. Entonces, también lo podemos cambiar. Podemos poner nombre. Igual para los otros campos. Entonces, por ejemplo, acá, Email Address, para que sea como más normal en español, podemos dejarlo así como Email. Perfecto. Y acá lo mismo. En vez de Your Message, ponemos mensaje. Mensaje. Ok, yo creo que ahí ya está en todos los lugares, ¿cierto? Este formulario también lo podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle contacto simplemente. Acá abajo podríamos poner, en vez de Send Message, podemos enviar mensaje. Enviar mensaje, por ejemplo, así. Y acá abajo, Enviando. Si quisieran, ¿no? Si no, no hay problema. Entonces, hacemos clic acá en Guardar. Perfecto. Hay otros tipos de mensajes también. Por ejemplo, acá en Confirmaciones. Entonces, también pueden cambiar eso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando tengan listos todos estos cambios, en realidad serían esos los básicos. Acá podrían poner algo acá también. Por ejemplo, mensaje vía formulario de contacto. Esta es como una notificación para nosotros, por ejemplo. Y bueno, esos campos son como los básicos a cambiar, yo creo. Entonces, hacen clic acá en Guardar. Y vamos a probar cómo funciona este formulario de contacto. Ya con esto debería ser suficiente para que funcione bien. Una cosa que es súper importante es que acá, que sepan, que acá está tomando el correo del administrador. Entonces, en este caso, está usando el correo electrónico del usuario que ustedes están ocupando. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran que estos correos llegaran a otra dirección, ojo con eso, lo pueden cambiar acá. O también pueden simplemente poner esto separado por comas. Entonces, por ejemplo, pueden poner esto así. Entonces, acá, por ejemplo, ponen otro nombre. Entonces, por ejemplo, JuanPerez.com. ¿Se entiende, no? Entonces, por ejemplo, así pueden poner más de una dirección. Entonces, para que sepan que por defecto obtiene el correo del administrador de WordPress. Ok. Entonces, guardamos y vamos a salir de acá. Vamos a hacer clic acá en esta cruz. Perfecto. Entonces, vamos a volver al sitio. Nos vamos a contacto. Ok. Entonces, acá bajamos un poquito. Ok. De partida ya vemos que están los nombres que nosotros pusimos acá en los campos. Entonces, probemos cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, voy a mandar un correo a mí mismo. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba. 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 Entonces, enviar mensaje. Enviando, dice aquí. Ok. Gracias por contactarnos. Te responderemos a la brevedad. Perfecto. Entonces, voy a revisar Gmail. Perfecto. Este es el último mensaje. Entonces, lo voy a abrir. Perfecto. Entonces, acá dice mensaje vía formulario de contacto. Lo que nosotros escribimos. Entonces, el nombre, el correo y esta es una prueba. Ok. Funcionó a la primera, ¿no? Súper bien. Perfecto. Entonces, quedó funcionando el formulario de contacto. En este caso, quiero ahora enseñarles cómo agregar un plugin. Probablemente ya han escuchado sobre los plugins. Entonces, por ejemplo, acá nos vamos a la barra lateral. Dice plugins. Y, por ejemplo, hagamos clic en añadir nuevo. Entonces, ¿qué son los plugins? En palabras simples, los plugins son básicamente como una aplicación para un celular. En nuestros celulares nosotros bajamos aplicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, de la tienda de Google, de la tienda de Apple. Entonces, así fácilmente podemos tener nuevas funcionalidades en nuestro celular. Los plugins son básicamente lo mismo, pero para un sitio web es como agregar una aplicación para tu sitio web. Entonces, en este caso estamos agregando estos plugins que agregan funcionalidad a nuestro sitio web. Entonces, acá lo que podemos hacer simplemente es buscar como estas apps, como buscar estas aplicaciones para tener más funcionalidad. Entonces, por ejemplo, cosas que tenemos que tener y que son importantes para cualquier tipo de sitio web. Plugins básicos, plugins que toda instalación de WordPress, todo sitio web WordPress tiene que tener. Entonces, esto es súper importante y siento que a veces se olvida de mencionar la explicación y también recomendaciones de plugins básicos que nos ayudan a tener un buen punto de partida para nuestro sitio web. Entonces, en este caso, vamos a ver acá, vamos a listar los más populares. Hacemos clic acá en populares. Inmediatamente esto se va a listar con los plugins más descargados, con los plugins que tienen mayores valoraciones, con los plugins que están más al día. En el fondo, acá WordPress hace un buen trabajo haciendo esta lista. Entonces, acá les voy a indicar algunos porque incluso hay algunos que están en las primeras posiciones y no necesariamente son los mejores, pero seguro acá en los populares vamos a encontrar varios de los que yo recomiendo. Entonces, acá vamos a bajar un poquito. Por ejemplo, uno que ya tenemos instalado, que lo instalamos automáticamente al ocupar Astra. Entonces, se instaló este plugin que se llama Elementor, que es el plugin del editor visual que estábamos viendo. Entonces, este se instaló automáticamente cuando instalamos la plantilla de Astra. Entonces, no necesitamos instalarlo nuevamente. Ya estamos bien con este. Entonces, acá bajamos un poquito. Entonces, por ejemplo, algunas recomendaciones. Por ejemplo, acá nos aparece WooCommerce. Entonces, este plugin va a ser importante. Si en algún momento ustedes quieren tener una tienda online, quieren agregar la capacidad de vender productos en tu sitio web, entonces lo pueden hacer instalando este plugin. Tengo un tutorial donde les enseño cómo hacer una tienda online con WooCommerce y WordPress. Así que lo voy a dejar en la descripción. Entonces, para que sepan que con este plugin más adelante pueden tener una tienda online también. Sigamos bajando. Este es el plugin que también ya tenemos instalado. El que yo les acabo de mostrar para los formularios de contacto. Este también se instaló al instalar la plantilla de Astra. Entonces, ya lo tenemos. También es uno de los que yo recomiendo. Y es uno de los favoritos. De hecho, miren todas las valoraciones que tiene. Todas las instalaciones que tiene. Así que es uno de los favoritos de la gente que ocupa WordPress. Entonces, bajamos acá un poquito. Yo este también lo recomiendo para todo el tema de seguridad. Tengo un tutorial también acá en el canal. Donde enseño a ocupar otro plugin de seguridad. Pero esta también es una excelente opción. También la tengo instalada en varios sitios web. Para hacer respaldos. Para poder respaldar nuestro sitio web. Súper útil porque no necesariamente tenemos que confiar en el hosting que haga respaldos. De hecho, muchos hostings no hacen respaldos automáticos. Entonces, en este caso, podemos hacerlo nosotros. Podemos también tener un backup local. De hecho, este plugin también se puede conectar, por ejemplo, con Google Drive, con Dropbox. Entonces, súper fácil. Y nos aseguramos de tener respaldos. Que es súper importante. Yo creo que tengo que hacer un video así como aparte solo de respaldos. Porque es un tema que es importante también. Entonces, sigamos viendo. Bueno, este también. Tengo un tutorial donde enseño cómo usar este plugin. Para poder duplicar rápidamente una página. Súper útil. Este también es súper importante. Así podemos configurar súper rápido servicios. Por ejemplo, como Analytics. Conectarnos con Google Search Console. De forma de poder indexar nuestro sitio web en Google. Todo súper rápido con un solo plugin. Incluso poder ver la velocidad de nuestro sitio web. Entonces, es súper importante también. Para todos los que les importa tener visitas por búsquedas orgánicas. Por tráfico orgánico. Súper importante tener esto también. De hecho, mejor vean un video que también voy a dejar en la descripción. Donde tengo todos los plugins recomendados para WordPress. Así que ahí van todas mis recomendaciones de plugins. Entonces, así simplemente. Ustedes, por ejemplo, para instalar un plugin. Tienen que buscar el plugin que quieran instalar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a instalar un plugin. Que sí o sí lo vamos a necesitar en algún momento. Entonces, por ejemplo. Vamos a instalar este plugin para los respaldos. Entonces, simplemente hace un clic en instalar ahora. Al igual que como lo hicimos con el tema. Todo en WordPress es así. Súper fácil. Simplemente buscamos lo que queremos. Lo instalamos. Súper fácil. Aquí lo estamos activando. Y listo. Entonces, así ya tenemos conectado un plugin a nuestro sitio. De hecho, nos va a aparecer acá inmediatamente opciones. De hecho, por ejemplo. Por ejemplo, acá en ajustes tenemos ahora copias de seguridad. Entonces, así podemos entrar al plugin para poder hacer una copia de seguridad de nuestro sitio web. Entonces, así, por ejemplo. Si hacemos clic aquí. Tenemos inmediatamente una copia de seguridad. Entonces, hagamos el ejercicio. Es importante que sepan cómo hacerlo. Así que así ya saben cómo instalar un plugin para hacer un respaldo. Simplemente hacen clic ahí. Y después hacen clic en hacer ahora una copia de seguridad. Nuestro sitio web es liviano aún. Así que va a ser súper rápido. Entonces, así ante cualquier problema tenemos un respaldo. Vamos a poder rápidamente tener nuestro sitio web en línea de nuevo. Entonces, súper importante que sepan esto de cómo hacer respaldo. Y que siempre vayan respaldando. Yo creo que con esto los dejo encaminados. Para que puedan ir aprendiendo más. Para que puedan ir construyendo su página web. Ahora, por ejemplo, yo creo que van a querer saber cómo hacer un logo, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar acá el tutorial para que puedan crear un logo fácilmente. Y les voy a dejar otro video que va a ser de acuerdo a los gustos de ustedes. Entonces, el algoritmo de YouTube lo va a elegir para ustedes. Así que vean uno de esos videos. Vean también los videos que deje en la descripción. Todos estos videos les van a ayudar. Todos estos videos están pensados en ayudarlos en este proceso para que sea más fácil para ustedes. Todos los videos están pensados para enseñarles a ustedes de una manera fácil. Así que nos vemos en uno de esos videos. Chau, chau.